¿Qué tal? Saludos. El día de hoy les quiero compartir este libro del autor Pedro J. Fernández que se llama Había una vez mexicanas que hicieron historia. Agusa el oído y sabrás los secretos de las mujeres más talentosas y temerarias, curiosas, rebeldes y emprendedoras de México que se atrevieron a romper el molde. Bien, este libro nos habla acerca de 50 mujeres relevantes dentro de la historia de México. Es un libro obviamente que les puede interesar a muchas mujeres, pero sin lugar a dudas también los hombres tendremos que revisarlo. Algunas mujeres, yo francamente no las conocía. Por ejemplo, la primera mujer en estudiar medicina en México. Mujeres que participaron dentro de los movimientos de independencia, revolución de nuestro país. Entonces, se me hace bastante interesante. La dibujan así porque aparentemente no hay registros así como era. Viene una breve descripción y un recién de quien fue. Me encanta que el libro venga mostrado. Conocen ustedes, son padrísimas. Obviamente, Sor Juan Enes de la Cruz. Una breve descripción. La China Poblana. José Fortis de Domínguez. Aunque de repente algunos puedan pensar que es como un poquito de broma. Sí, tiene su sentido. Una vez que ustedes leen la descripción. Leona Vicario. La Güera Rodríguez. La Gana Cata. Margarita Más. Margarita Más. En fin, vienen muchas mujeres muy interesantes dentro de este libro. Entonces, bueno, pues, Carmen Zordán, que de hecho es una mujer de las que les quería hablar. Este, por ejemplo, Carmen Zordán participó en el primer levantamiento armado de la Revolución Mexicana y continuó la lucha desde distintos frentes. Debido a su valentía, hay muchas calles y escuelas que llevan su nombre. Se le considera una de las grandes heroínas de la historia de México. Murió el 28 de agosto de 1948. Puedes visitar su casa en Puebla, el actual Museo de la Revolución, y ver cómo quedó tras el enfrentamiento con los soldados de Porfirio Díaz. O sea, mujeres con verdaderos pantalones y verdaderas fraldas. Entonces, está muy padre. Este, ahí está la recomendación. Apto para todas las personas. Bien, sin otro asunto que tratar, me despido. Gracias y hasta pronto. Gracias.